y la verdad que muy buen resultado todos los mantenidos muy muy resistente a las de la emergencia del tiempo invierno todo que dicho que se mantiene y se mantiene en la zona estoy yo zona de goña y son campos que en invierno está todo repelado y ellos se mantienen todos muy mantenidos y dan muy las crías no hay problema de atraque la verdad que conforman mucho muy mantenidos no ni sienten muy mantenidos yo no soy de los más prolijos de andar este apartando vaquillonas y vacas yo he hecho medio así a todos juntos vaquillona vaca y gracias a y un día me hicieron una propaganda que viniera que no me iba a arrepentir incluso yo soy este cliente a señales de los carneros carneros meninos italianos que hace años le compro también y ahí empecé y la verdad que no estoy arrepentido de haberme haber seguido comprando este todos los también ya tenés que comprar todos acá ya ya no podés perder un día ya no podés comprarlos y no son todos tampoco yo qué sé en el promedio de las ventas de toro yo para mí que no andan ahí como como un toro esos y otros remates y la verdad que vale la pena porque ya te digo uno que vaya a comprar tiene que comprar esos todos los comprar y comprar que necesite todo y comprar yo pero yo soy un gran este hincha de estos todos yo para mí comprar un toro acá en la pascada es una muy buena inversión muy buena inversión la considero yo muy buena inversión